de la educación. Escuela Normal. Maestro, es un placer saludarlo. Gracias por acompañarnos desde allá, pero es importante platicar cómo se desarrollan las normales en otros lugares del país. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Pues platíquenos, esta Escuela Normal Miguel F. Martínez, ¿cuáles son sus objetivos centrales? ¿Cómo se están actualizando los planes de estudio? Platíquenos al respecto, por favor, maestro. Bueno, primero por ley, los planes y programas de estudio son de carácter nacional, igual que en educación básica. De tal forma que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública impulsarlos, construirlos, impulsarlos, renovarlos según sea el caso. En esta ocasión, a partir del mes de agosto, se implementó el rediseño curricular, es decir, un nuevo plan y programas de estudio de las 16 licenciaturas que tenemos a nivel nacional. Se le llama rediseño, no un nuevo modelo, porque se toma como característica los antecedentes de las reformas anteriores. En otros casos, lo que se hacía era una reforma, quitabas todo lo que existía, ponías algo nuevo o diferente. Y hoy en día no, es reconstruir los éxitos en las diferentes asignaturas, en los diferentes programas, de tal forma que se habla de un rediseño curricular hoy en día, que se empezó a construir desde hace aproximadamente dos años, elaborando un diagnóstico a través de los mismos maestros de las escuelas normales, y son los mismos maestros quienes han desarrollado estos planes y programas de estudio hoy. Y específicamente hablando de la normal que usted encabeza, ¿cuáles son las carreras que se imparten en esta de todas las que hay en el país? Tenemos tres licenciaturas, en educación física, en preescolar y en primaria. Y tenemos dentro de la misma licenciatura de preescolar y primaria con acentuación en inglés. Estas carreras, para entender un poquito el sistema normal nacional, ¿se eligen dependiendo del territorio o todas dan las mismas? ¿Y por qué se están dando estas, por ejemplo, en esta escuela normal Miguel F. Martínez? Pues sí tienen características propias, incluso el rediseño está adaptado según las características. Por ejemplo, hay licenciatura en educación indígena con enfoque intercultural bilingüe, según sea el caso en la región donde se encuentre la escuela normal. Y en el caso de las escuelas que son urbanas generalmente, pues tienen otro tipo de acentuación. En el caso nuestro, el inglés. De hecho, se pretende que, a excepción de las escuelas que son interculturales, en las demás escuelas ya se implementa el inglés como una segunda lengua, como una necesidad en la parte de la formación de los futuros docentes. Maestro, platíquenos un poco más sobre la comunidad estudiantil y académica en su normal. ¿Cuántas personas estudian ahí? ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Cuál es también el cuerpo docente, etcétera? Claro. La escuela normal se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Monterrey. Tenemos ahorita, históricamente, una población que en los últimos tres años se incrementó el 80%. Se incrementó. Es un caso extraordinario a nivel nacional. Tenemos 1.960 alumnos. Teníamos un promedio de mil hace tres años cuando nos incorporamos a la dirección. Ahorita son 1.960 alumnos. Los alumnos están equilibrados entre preescolar y primaria y muy pocos en educación física, de tal forma que la participación de los alumnos hay transversalidad entre ellos porque son las diferentes licenciaturas. Y los planes y programas tienen una base teórica muy común, porque además el conocimiento es universal, no puedes poner una cosa en una parte y otra. O sea, hablemos de las materias básicas, español, matemáticas, geografía, historia. Entonces, tiene que ser un conocimiento común. Entonces, las características o las acentuaciones es según la licenciatura. Me pareció interesante este dato que dijo, muy relevante, que creció 80%. ¿A qué se debe? ¿Por qué este crecimiento tan importante? Bueno, en realidad a nivel nacional hubo una disminución de los procesos de admisión. A partir del 2013 disminuyó los que querían incorporarse a las normales. Pero nosotros generamos una expectativa de diferente forma. Es decir, propiciamos condiciones para, por ejemplo, el incorporar el inglés, incorporamos también francés, italiano. Tenemos uno de los primeros lugares, sino el primer lugar nacional, movilidad nacional e internacional. Alumnos que han viajado a China, Francia, España, Estados Unidos, Canadá, Centro y Suramérica, a universidades durante un periodo, becados por la Secretaría de Educación Pública y por la misma normal. Entonces, la oferta que nosotros les ofrecemos a los muchachos tiene que ver con las diferentes expectativas al egresar de la institución. Porque tradicionalmente, voy a egresar de la normal, voy a ser profesor de Educación Pública. No, es un campo tremendo que existe. Entonces, lo que propiciamos fue esa, llamarles la atención a los alumnos para que se interesaran en la carrera. Y sin duda, nos ha dado muy buen resultado. Generamos mucha expectativa con los muchachos. Yo quisiera precisamente ahondar justo en este punto que mencioné, que tal vez para muchos no es tan obvio, que es esto de la salida laboral. Porque pensamos sí o sí en que los estudiantes de escuelas normales van a ir a dar clases a una escuela pública. Pero, ¿cuáles son las otras opciones que existen? Por ejemplo, en el caso de la acentuación de inglés, Estados Unidos constantemente nos solicita maestros que tengan el idioma inglés para dar español. Francia nos ha ofrecido oportunidades de los estudiantes para trabajar en Francia dando español, pero con dominio del francés. Esos son dos ejemplos. Existen más áreas de oportunidad que no se han agotado en las escuelas particulares o en su defecto. Apoyos extraordinarios a los alumnos. O sea, hay muchas opciones para los alumnos. En el caso de educación física, bueno, si no trabajo en una escuela, no voy a otra. No es cierto. Claro. Tienen muchas opciones ahí. Hoy en día, ¿cuántos gimnasios no existen? Sí. Pero con una formación que alguien que conozca para poderlos orientar adecuadamente. O sea, hay muchas opciones en la realidad. Finalmente, rapidísimo. ¿Dónde pueden conocer los detalles, los requisitos para la inscripción? ¿Tienen todos los procedimientos? Las características en la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la de GESPE, tiene su plataforma, tiene su página y ahí generan toda la información necesaria para cualquier necesidad que tengan tantos estudiantes como maestros. Ahí están los planes y programas de estudio, todas las opciones que existen, todas las normales que hay en el país. Son 261 normales, 16 son rurales y son las ofertas que dan y generan cada una de ellas. Viene toda la información ahí. Y cada normal en particular tiene su propia página en la cual da las informaciones más específicas de los casos. ¿La de su normal cuál es? Recuérdenme. La normal es Miguel F. Martínez, Centenario y Benemerito. Y la página la encuentran así con ese nombre. Así, con tal cual. Cumplimos 148 años sobre noviembre de fundada la institución. Pues muchas felicidades, seguramente algún evento se harán para celebrar. Sí, tenemos preparados. Bueno, ojalá y nos inviten. Muy bien, pues muchísimas gracias, director Noé Carmona, director de la Escuela Normal Miguel F. Martínez allá en Monterrey, Nuevo León. Gracias por acompañarnos, felicidades y un cuarto abrazo a toda esta escuela. Gracias. Muy amable, gracias a ustedes. Gracias a toda la comunidad de esta escuela.